más de 1700 plantillas idems premium gratis para wordpress con una sola instalación y un par de clics así que venga vamos para allá si tú sigues nuestra serie de vídeos nuestro sitio quedó anteriormente así de esta forma lo que es la página de portada o la página de home y la página de blog quedó más o menos así sin embargo pues esto no es muy agradable a nivel visual estás de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es rápidamente hacer una instalación nos vamos a nuestro escritorio si tú sigues la serie de vídeos nosotros estamos utilizando el tema astra así que vamos a instalar un complemento nos vamos aquí a plugins añadir nuevo y nos vamos a añadir el complemento de astra que nos va a dar muchísimos temas gratis profesionales así que aquí en buscar plugins ponemos los starter y es este el primero que nos sale aquí entonces simplemente le damos clic a instalar ahora ya que se instaló le damos clic en activar y nos lleva a la página de plugins entonces ahora si nos vamos aquí a la pestaña de apariencia ya vamos a ver que aquí se nos abre un nuevo menú que dice plantillas de inicio damos clic aquí y ahora lo primero que nos pregunta es qué tipo de maquetador estamos utilizando gutenberg elementor o alguno de estos dos entonces en un principio hace mucho tiempo yo utilizaba elementor sin embargo elementor carga demasiado las páginas web aunque ahorita también vamos a ver un complemento que nos da muchísimos muchísimos temas con este constructor visual sin embargo ahorita para tener sitios más rápidos y mejorar la experiencia de usuario estoy utilizando gutenberg así que en este que para este ejemplo vamos a seleccionar gutenberg le damos clic y nos va a llevar a todas las plantillas que tienen miren nada más cuántas plantillas que con un par de clics vamos a poder instalar tiene de diferentes sectores de diferentes temas entonces aquí si nos vamos al menú aquí nos da todos si queremos montar un blog algo sobre negocios ecommerce o algún otro y lo interesante está aquí si queremos que nos muestre todo sólo los gratis o los premium y además aunque hayamos elegido gutenberg en un principio en el menú de aquí superior a la derecha podemos cambiar en cualquier momento nuestro constructor visual que estemos usando así que yo para este ejemplo le voy a dar clic aquí a gratis para que sólo me muestren las plantillas gratis y vamos a ver qué fácil es instalar uno de estos demos con un par de clics así que vamos a elegir uno rápidamente vamos a ver cuál se ve interesante vamos a decir este de aquí que de hecho creo que ya lo había utilizado para un proyecto anterior así que simplemente le damos clic aquí y otra cosa interesante es que podemos importar el sitio completo o solamente una de las secciones entonces aquí podemos ver por ejemplo esta que es about me acerca de nosotros cómo luce o si queremos por ejemplo sólo la del blog para que nuestras últimas entradas se vean así la parte del blog la sección de contacto o la página de home en esta ocasión para este ejemplo y para no importar todo el sitio bueno ya dije que aquí puedes importar todo el sitio completo sólo la plantilla pero para que veamos otras opciones voy a darle sólo a importar plantilla home aquí opcionalmente nos pide algunos datos qué tipo de usuario eres y muchas cosas sin embargo aquí en chiquitito dice omitir así que le voy a dar omitir vamos a darle clic aquí a ver plantilla nos da bueno ya nos instaló la plantilla aquí tiene un pequeño error que ahorita vamos a corregir pero con dos clics ya tenemos que esta sección de aquí entonces lo único que tenemos que hacer para corregir este tipo de detalles o algo que se haya escapado damos editar página y ya nos sale aquí lo que es la página entonces vamos a cerrar vamos a quitar este bloque de aquí le damos mantener como html y vamos simplemente a eliminar esa esa sección vamos a ver bueno vamos a guardar primero vamos a después a ver vista previa cuando sólo importa es alguna plantilla pudiera ser que te salieran ese tipo de errores ya que cuando importas lo que es el sitio entero te va a pedir algunos plugins extras por ejemplo para ese error que estaba ahí seguramente nos iba a pedir que instaláramos como tal el plugin gutenberg simplemente quitando ese bloque de ahí si te das cuenta ya nos importó la plantilla y ahora ya tenemos esta página que está completamente bien creada con espacios correctos la verdad que ya se ve muy bien entonces vamos nuevamente a editar la página y vamos a darle un nombre que se llame por ejemplo mi nueva página de inicio simplemente estoy poniendo nombres al azar para que veas qué rápido es cambiar tu página de inicio a un aspecto completamente profesional con estas plantillas le doy clic aquí a publicar nos vamos aquí al menú de ajustes lectura como lo hicimos en el episodio anterior en el vídeo anterior y aquí le ponemos mi nueva página de inicio que es la que yo acabo de crear obviamente tú le tienes que dar otro nombre y esto yo lo estoy haciendo simplemente por ejemplo le damos clic aquí a guardar cambios y ahora si nos vamos a ver el sitio vemos que ya tenemos lo que es nuestra nuestro nuevo formato obviamente aquí tú ya le puedes ir modificando por ejemplo no sé estas letras de aquí que no se ven mucho les puedes cambiar de color les puedes cambiar a un color negro o un color azul esté azul para que se vean un poquito más el nombre de tu sitio web o si quieres cambiarlo por un logotipo pero como te puedes dar cuenta grandes rasgos con un par de clics ya podemos cambiar lo que es nuestro el aspecto de nuestro sitio web entonces realmente estas plantillas voy a regresar aquí a lo que son todas las plantillas realmente aquí tienes muchísimas 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 opciones gratis ya es cuestión que tú vayas viendo una a una para que veas todos los recursos y todos los diferentes diseños que tú le puedes dar a un sitio web hay para hoteles hay para barberías hay de todo tipo de sitios web en plantillas completas por ejemplo vamos a ver está rápidamente la de barbería igual tiene todo lo que son cinco secciones galería la página de inicio para que vean los diferentes tipos de cortes de cabello de barba en fin está súper súper completo entonces a partir de aquí tú ya puedes empezar a diseñar tu sitio web y si cambias de constructor visual si te decides por elemento que yo ya dije que yo lo utilicé mucho tiempo sin embargo ahora ya no lo utilizo porque carga demasiado las páginas web igual ya puedes ver aquí nuevas opciones esta por ejemplo es premium es de pago pero recuerda que si nos venimos aquí y le decimos que sólo las gratis pues aquí tenemos todo lo que son los recursos gratis o bien si quieres comprar una de premium pues ya será cuestión de que tú decidas comprar un DEM de premium o si con uno de los recursos gratuitos basta entonces aquí tienes muchas otras opciones algunas son similares como esta y otras son completamente nuevas a lo que vimos al constructor de Gutenberg vamos a ver rápidamente lo que es el segundo recurso que te voy a recomendar porque en este que te acabo de decir vienen sólo algunas tal vez son no sé 100 recursos gratis que puedes utilizar pero en el próximo ahí sí es donde vienen cerca de 1700 plantillas gratuitas que puedes utilizar para tu sitio de wordpress así que nuevamente nos venimos aquí a plugins añadir nuevo y en el buscador le vamos a poner en bato dejamos que cargue y es este de aquí bato elements fotos y elementos plantillas así que le damos también instalar ahora una vez instalado lo vamos a activar y como nos podemos dar cuenta aquí en la parte izquierda ya nos abrió un nuevo menú que dice elementos vamos a repasarlo rápidamente aquí en bienvenidos pues nos da un pequeño vídeo de instrucción de introducción que si quieren lo pueden ver nos lleva directamente a lo que son los premium que ya dijimos anteriormente que esto obviamente es de pago o las plantillas que son gratis y también la sección de fotos porque además también hay una sección de fotos que ahorita bueno si le damos clic aquí rápidamente podemos ver fotos profesionales también para que utilices en tus recursos entonces lo mismo que las plantillas y los temas algunas son gratis y algunas son de pago así que bueno para lo que nos compete a este a este vídeo vamos a ver lo que son las plantillas tanto kits como paquetes aquí en las en los kits de plantillas pues nos muestra básicamente lo que son plantillas como tal y lo que son los paquetes son como sitios completos esta es otra opción sin embargo aquí lo que no me gusta de este plugin es que todo lo trabaja o la gran mayoría de ellos lo trabaja todos los plantillas y los paquetes los trabajan con elementor y como ya dije anteriormente ahorita ya no trabajo mucho con elementor porque tarda demasiado la carga de las páginas web sin embargo si nos vamos a ver rápidamente por ejemplo la página que acabamos de instalar en lo que es el constructor de gutenberg y le hacemos un estudio en el page pitch vamos a pegarla rápidamente una vez que ya finalizó el proceso podemos ver que realmente son sitios muy muy rápidos en ordenador es 100 de 100 o sea es inmejorable la velocidad y en móvil la verdad que no está nada mal 87 está muy cerca del 90 entonces las velocidades son muy muy rápidas sin embargo si descargamos o decidimos instalar una de estas plantillas que llevan elementor pues nuestro sitio si se va a ver mucho más lento para la mayoría de ellos nos va a pedir que instalemos un nuevo tema que es el tema nativo de elementor sin embargo bueno lo podemos descargar en un momento para que nos instale toda la plantilla todo el kit y después podemos regresar a lo que es el tema astra que fue el tema que sugerí por defecto vamos a ver aquí por ejemplo el preview de este de barbecue restaurant para que vean los sitios profesionales que con un par de clics pueden tener fácil y rápido y de manera gratuita entonces de hecho aquí nos da diferentes diferentes opciones diferentes portadas tenemos muchísimo muchísimo de donde escoger vamos a ver por ejemplo esta de aquí y así es como se vería el sitio una vez instalada esta plantilla entonces como se pueden dar cuenta aquí tan solo en el kit de plantillas están más de 1700 plantillas premium que pueden descargar gratis y pueden instalarla a sus sitios web así que bueno pues ahora ya sólo es tiempo de que ustedes vayan y naveguen sobre los diferentes complementos que les acabo de presentar y decidan cuál de ellos es el mejor para su sitio web recuerda que si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas porque vamos a seguir compartiendo recursos de utilidad dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que sepas que le puede ser de utilidad recuerda que en la acción hay bendición así que ve y ahora instala estos complementos y dime qué te pareció en los comentarios